Gracias a todos los amigos que nos ven en Italia, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la solidaridad que escriben a través del Facebook que aparece abajo. Yo le quiero decir, reina preciosa, los señores de Aquafil, que es una empresa muy grande de tratamientos de agua y de pureza, quien está acá, su representante, yo te voy a decir algo. Gracias Gida, gracias Julián, me encanta lo que hacen, me encanta, siempre soy feliz. Gracias niño precioso, tienes una bros prodigiosa. Gracias, señora, yo junto con el representante de Aquafil, le quiero decir que el próximo sábado, quiero que usted esté acá presente, junto con él, que hemos coordinado con esta empresa maravillosa, porque usted no sabe lo que tengo preparado para usted. Gracias a todo el país y a Cadena Sur por vernos, porque hoy es sábado con Andrés. Bendiciones.